Plaza Podcast. En este minuto se habrán reservados 747 apartamentos. En estos 60 segundos, el comercio electrónico está generando transacciones por valor de un millón y medio de euros. Y más de mil repartidores del líder de la distribución llaman al timbre. Mientras me escuchas, otras personas en el mundo también consumen la friolera de 43 años de contenido audiovisual en streaming. Y tú produces, sin apenas levantarte de la silla, 102 megas de datos. Bienvenidos a la era del dato. Se prevé que en 2025 se habrán creado, capturado, copiado y consumido 181 zb en el mundo. Algo así como 181.000 trillones de bytes. Cantidades masivas de información que es necesario analizar e interpretar. Y que generan nuevas oportunidades. Es a lo que se dedica Ceila Granadillo. Soy Ceila Granadillo. Trabajo en NTT Data como analista de datos. El pulso de la tecnología. NTT Data Podcast. Ceila Granadillo es licenciada en Matemáticas y tiene un máster en Estadística Aplicada. Una buena formación para trabajar con números. Aunque en realidad todos vivimos entre ellos. Todos son datos, ¿no? O sea, al final en un telediario cuando estás viendo las gráficas o el crecimiento o los evolutivos. Todo eso es una persona que ha tenido que analizar la información para sacar esas conclusiones. Al final estamos en una nueva era en la que el dato va a formar parte de nuestro día a día. Y los algoritmos que aprenden de nuestros comportamientos cada vez van a estar más a la orden del día. Desde la aspiradora que acaba conociendo tu casa y ya no se choca con las paredes hasta el dato que estamos facilitando cuando entramos en una plataforma y compramos ciertos productos. O sea, nos están recomendando constantemente cosas. Desde NTT Data, Ceila presta servicio como analista para una importante firma del sector del retail que maneja un volumen ingente de datos. Todo lo que estamos generando en el sector e-commerce, por ejemplo, a través de internet hasta el último clic que hacemos es analizable. Entonces, en mi día a día, yo por ejemplo ahora estamos en proyectos relacionados con las visitas de la web. Cómo el usuario navega por la web, acaba haciendo un carrito y acaba comprando. ¿Qué es lo que le lleva a comprar? ¿Qué fotos rinden más? ¿El número de clics que se ha hecho hasta conseguir llegar a la compra? ¿Qué búsquedas has tenido que hacer hasta llegar a la compra? Eso a nivel de web. Luego, por ejemplo, también analizamos los datos de usuarios. Ahora hay iniciativas muy interesantes de intentar identificar a los usuarios de tienda física con los usuarios online. O sea, hasta ahora tú ibas a comprar en cualquier tienda y si te he visto no me acuerdo. Guardabas el ticket, eras usuario 1, volvías otro día y eras usuario 2. Pues ahora lo que se está intentando hacer es iniciativas para que cuando vayas a la tienda te identifiques con tu usuario online y poder saber el comportamiento que tienes tanto en tienda como en online. Entonces es muy interesante porque empiezas a descubrir patrones, hay usuarios que son 100% online o que no han querido identificarse en tienda física o que nunca van a tienda física. Y entonces, bueno, pues ya las estrategias de marketing se pueden focalizar teniendo en cuenta los tipos de usuarios que hay. Luego a nivel de usuarios, pues el que más compra, cuándo compra, si solo compra en etapa de rebajas. No basta con almacenar los millones de transacciones o la información que proporcionan los sensores que monitorizan nuestro entorno. Es necesario extraer, ordenar y clasificar esos datos. Se trabaja con ellos de forma agregada. Los datos se trabajan agregados. O sea, no tenemos interés en Paco Pérez hace esto todos los días en la web de la empresa. Simplemente el estilo de usuario Paco Pérez se comporta de esta manera en la web. Entonces a este estilo de usuario le podemos impactar con este tipo de campañas porque sabemos que van a tener más repercusión al final. Lanzar campañas también cuesta dinero y entonces tienes que ir ajustando el tiro para poder luego tener un rendimiento de esas campañas. Y luego también, pues obviamente, una vez has impactado a ese conjunto de personas, se analiza las repercusiones que ha tenido ese impacto. ¿Ha acabado comprando o no ha acabado comprando? ¿Ha vuelto a la web o no ha vuelto a la web? Entonces eso, en ese nivel es en el que nos movemos en el sector retail. O sea, en ser capaces de mejorar procesos a la hora de entender los tipos de usuario que necesitan y que quieren. Los datos también pueden ayudar a reducir el número de devoluciones, mayor satisfacción para el usuario y menores costes de entrega y recogida para la empresa. También hay muchos algoritmos centrados en mejorar el ratio de devolución. Se está trabajando mucho en general, en todas las empresas, en intentar conocer mejor al usuario para ofrecerle realmente lo que le interesa. Y desanalizar tu comportamiento a la hora de comprar y devolver, pues ayuda a los algoritmos a recomendarte productos que garanticen, en la medida de lo posible, que se adapta a tus necesidades. E incluso un buen análisis de datos puede mejorar el medio ambiente. Ceila Granadillo participa en un proyecto para reducir las emisiones de CO2. Es un proyecto muy interesante que implica áreas de logística, implica toda la parte comercial de los pedidos y tal. Y luego esto, aparte de que el resultado final se utiliza para compensar las emisiones de la empresa, se utiliza para tomar medidas de mejora. Por ejemplo, se detecta que el pedido que viene del país al B suele ir por avión, pero hay alternativas y el avión es lo que más emite. Pues entonces se empieza a trabajar en ver si estos pedidos pueden ir por barco. También el peso, las emisiones van asociadas al peso que tiene cada paquete, pues ver si se puede reducir el peso por envío. Pues en lugar de, ahora lo habréis notado muchas veces, que las cajas cada vez van más adaptadas al volumen de lo que pides. Como al principio, cuando empezó todo el tema del e-commerce y los pedidos que te llegaban a casa, te podía llegar una caja gigante y dentro una canica. Y entonces, bueno, pues todo esto. Son iniciativas que vienen respaldadas por un análisis de datos, que se ha dado cuenta que, aparte de que estás ocupando más espacio y entonces necesitas más viajes para repartir los pedidos, implica un peso que implica mayor emisión de CO2. Para poder interpretar toda la información y descubrir las oportunidades que ofrece, es importante la visualización. Trabajamos con una base de datos en la nube, que es la base de datos Snowflake, que es muy ágil, que permite hacer consultas prácticamente en tiempo real y te devuelve los resultados muy rápidamente. Y luego, el dato a la hora de presentarlo a negocio lo explotamos con Power BI, que es una herramienta de mercado, que es de Microsoft, que su uso es muy sencillo, muy intuitivo. Y por traducir un poco qué es esto de Power BI y visualización de datos, porque yo a mi madre cuando le digo hago paneles de visualización en un dashboard, o sea, es como si lo estuviera hablando en otro idioma, pues realmente visualizar el dato sería representarlo en gráficas sencillas de interpretar. Entonces, pues están los típicos KPIs, que simplemente sería que de un vistazo puedes saber cómo va la venta, cómo van las devoluciones, las comparas respecto a un periodo determinado, pues respecto al año pasado estoy mejor, estoy peor. O sea, te da un contexto que de otra manera sería imposible. Luego ves los evolutivos, los puedes comparar un año a otro también, pues cómo evoluciona la venta, cómo evolucionan los registros de los usuarios, las emisiones, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y Power BI lo que hace es que facilita esta conexión de la base de datos a la herramienta y realmente simplifica mucho la vida, porque puedes automatizar la carga del dato. Entonces ya no tienes que estar pendiente de nada más allá de preparar la visualización. Ceila, para llevar a cabo su trabajo, colabora con diversos equipos. Yo estoy en el área de Digital Analytics, en DNA, que pertenece al área de tecnología. Y luego también colaboramos con el área de industria, por tener un cliente final dedicado al sector retail. Y hay mucha sinergia entre las diferentes áreas y cliente, la verdad. Pese a que hoy la carrera de matemáticas es una de las más codiciadas, cuando Ceila decidió estudiarla no era precisamente una de las opciones más populares. Pero para ella, las matemáticas siempre tuvieron un componente emocional. Mi padre siempre, cuando tocaba estudiar algo de mates, pues a él le encantaba ayudarme. Se ponía con palillos a explicarme en teorema de Pitágoras, yo qué sé, cualquier cosa que hiciera que me resultaran atractivas las matemáticas. Y yo creo que en ese juego de transformar las matemáticas en algo divertido y también relacionarlas con él, esos ratos que pasábamos. Es que no lo entiendo. Y él no se quedaba en el libro básico, sino que buscaba alternativas para hacerlo más atractivo. Me ayudó bastante a ir identificándome, creo que era una posibilidad para mí. El interés por el análisis de datos llegó después. Yo por mi manera de ser, siempre estoy buscando alternativas. Yo decía, vamos a ver, si las matemáticas están en todas partes, ¿cómo puede ser que la única salida que se esté promocionando, sea o ser profesor o ser de investigación doctor? Entonces, nada, empecé a buscar opciones y una de las con las que más me sentía identificada era con acercar el análisis de datos a las áreas de negocio que no tenían ese conocimiento técnico. Y entonces empecé a descubrir el mundo del Business Intelligence, estaba en pleno auge el tema del Big Data, de trabajar con grandes datos, y empecé a ver qué significaba eso y qué podía yo aplicar de mis matemáticas en ese mundo. La oportunidad de ponerlo en práctica se la dio NTT Data. Una amiga me dijo que justamente en NTT Data estaban buscando analistas de datos, que por qué no echaba el currículum y empecé a descubrir ya el mundo del dato en la empresa. Y me empezó a enganchar. Yo creo que es una cosa que engancha, porque empiezas a ver que siempre puedes estirar más, aportar más. Y es un mundo, para mí, apasionante, el mundo del dato, porque he estado trabajando para banca, ahora estoy trabajando para el sector retail. Y entonces al final te das cuenta que es que sin el análisis de datos cuesta mucho tomar decisiones. Y en NTT Data ha encontrado su lugar más allá de lo técnico. Al final a mí lo que me gusta de NTT es que está claro que técnicamente creces por la propia naturaleza de los proyectos, pero creces, creo que esto que dice, centrado en personas, en mi caso, por ejemplo, sí que lo veo que es real. Siempre están preocupados un poco porque estés contento con el trabajo, con el desempeño que tienes, con la evolución que tienes. Me siento cómoda con la empresa, con los valores que tiene y con las oportunidades que da. Aparte de los proyectos, podemos hacer otro tipo de crecimiento más allá del día a día de lo técnico, sino también involucrarte en iniciativas que te aportan algo más. CLA Granadillo colabora con diferentes iniciativas para impulsar el talento femenino en el sector tecnológico. Según datos de la Comisión Europea, las mujeres están infrarrepresentadas en las profesiones y estudios relacionados con la tecnología. Sólo una de cada cinco especialistas en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación es mujer. En los grados denominados STEM, acrónimo que hace referencia a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay dos hombres por cada mujer. Es un dato llamativo porque son ellas las que mejores notas sacan en las pruebas de acceso a la universidad. ¿Por qué no eligen entonces las carreras con mayor nota de corte? Las niñas empiezan a identificar que este tipo de carreras son de chicos. Ellas como que empiezan a identificarse con otras. Y esto se piensa que puede ser un poco por la cultura, lo que se vende en las redes, en los telediarios, que no es algo que se haga drede, pero que al final si los representantes son hombres, o las series, el matemático, el informático, pues suelen ser hombres un poco porque es la representación de la sociedad, pues las niñas no se sienten identificadas con que eso es para ellas. Eso empieza un poco a notarse el sesgo alrededor de los seis años, pero luego ya lo que se ha visto es que alrededor de los 16 en plena adolescencia ya tienen cada vez más claro que la parte técnica es una cosa de hombres. No se sienten identificadas. Y es así, está estudiado. O sea, solo hay que ver los números. Y entonces, claro, el problema es que si ya a los 16 años empiezas a pensar eso, ya no como un sesgo, una idea que tienes con seis años, sino ya lo afirmas, cuando tienes que elegir el bachiller, ya no vas a ir a un bachiller técnico. Entonces, claro, ya empieza ahí a cerrarse las posibilidades de que esas niñas acaben en una carrera de informática o de una ingeniería o matemáticas. Por eso son necesarias mujeres referentes que sirvan de ejemplo para esas niñas. Matemáticas apasionadas como Ceila, expliquen cómo el análisis de los datos puede hacernos más eficientes en todos los ámbitos de nuestras vidas y hasta ayudarnos a conservar el planeta. Mujeres referentes que ayuden a otras mujeres a ser conscientes de que su ejemplo también es importante. Cualquiera puede ser un referente. O sea, estábamos trabajando un poco en esas juniors que acaban de acabar la carrera y están empezando su trayectoria laboral, que sientan que ella ya es una referente, que no tienes por qué ser manager o directora para ser una referente. Tú que has conseguido acabar la carrera y que estás en una multinacional, ya eres un referente. Ya puedes hablarle a tus sobrinas de tu trabajo y hacerles ver la importancia que tiene todo el camino que has tomado hasta llegar hasta aquí. En NTT Data hacemos la vida más fácil. Somos más que tecnología. Somos innovación, diversidad, talento. Somos compromiso. NTT Data va un paso más allá, un pulso más allá. Llevamos el futuro en cada latido. Plaza Podcast Llevamos el futuro en cada latido. Llevamos el futuro en cada latido.